Hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, pues empezamos a presentaros a estas parejas Primera pareja dorsal 605, Lucas, Alekna y Katrin Porisoba Gracias por ver el video Gracias por ver el video 710, Arnau García e Ivette Talán Ahí están ¡Gracias! Y vamos con la pareja con el dorsal 711, Lucas García y Aliza Starova ¡Gracias! Con el dorsal 797, Alex Magno y Carla Pérez ¡Gracias! ¡Gracias! Y última pareja para su presentación dorsal 901, Jesús Rubio y Julia Javorska ¡Gracias! 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 Pues ahí estaba este tango, seis parejas. 13 jueces de los cuales 5 son españoles Román Romero, María Carbonell, David Carrillo, Vítor Buenavida y Lorena Costa Entre otros tenemos 13 jueces, 5 de ellos como decía españoles El resto son jueces Double DSF Y comienza el vals Vienes en esta final de Junior 2 I'm the first to know There's just no getting over you You know I'm just a fool Who's willing to sit around and wait for you But baby, can't you see There's nothing else for me to do I'm hopelessly devoted to you Pues ahí estaba este vals Vienes maravilloso que nos han interpretado estas 6 parejas En esta final de Junior 2, campeonato de España, bailes estándar Unos jóvenes atletas Y vamos a por el cuarto de los bailes Slow Fox Y vamos a por el cuarto de los bailes Slow Fox Hot summer nights Mid-July When you and I were forever wild Crazy days, city lights When you would play with me like a child Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? I know you will I know you will I know that you will Will you still love me when I'm no longer beautiful? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? Pues bonito Slow Fox para esta final De un total de 12 parejas 6 han llegado hasta aquí hasta esta final Y están a un solo baile para saber quiénes son los afortunados que van a subir a ese deseado podium Vamos a por el Quick Step She gets too hungry for dinner at eight She loves the theater that seems never comes late I never bother with people that I hate That's why this chick is a tramp I love the breathe fresh wind in my hair Life without care Oh I'm so gross I love the breathe fresh wind in my hair It's over It's over I hate California It's crowded and down That's why the lady is a tramp I'm a tramp Sometimes I go to Coney Island Oh, the beach is divine And I love the Yankees Cheetah's just fine I follow roses and hearts She sings every line That's why the lady is a tramp Pues hasta aquí ha llegado esta final Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros Ahora solo queda esperar un par de minutos a que coloquen el podium y den bueno pues los resultados la clasificación de esta final mientras disfrutamos de estas maravillosas imágenes When I go to Hell That's why lady is a tramp Go There's no idea If deep earth ai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!